Oye, hay bastante gente. ¿Por qué no se puede entrar? Mira si está abierto. Bueno, quiero ver acá. Abijas, ahí está el panadero, está pegado a una pared, en una de esas fisuras de abierta. ¿Adrien? Mira, hay una de avispas. ¿Un closet? ¿Un closet? No hay una de avispas. ¿Qué es el barato? ¿Algunos? ¿Zorro? ¿Coyote? Algo un coyote Mira chingos de rama De gatos ¿No tardan en chingarse toda la estructura? Sí, ahorita escucha a la gente ¿De qué? ¿Qué es eso? ¿Es un foco? Ah no, es del retrete Ni había focos en ese tiempo ¿Qué chingos estoy hablando? ¿Es una bañera ahí? Al parecer Oye, está grande Mira, están ahí arriba la gente Aquí se comieron una paloma Te digo que deben ser zorros estos O coyotes Mira que hay otro hoyo Te imaginas venir aquí en la noche Uy, mira Qué madera Qué madera Ah, el techo ¿Ya tomaste la foto? Uh-huh Oye, es cierto Se volvería loca Creo que hice regaderas Se me hace que hicieran baños estos Pues es que era un Yo creo que era una finca enorme Ya se me lo mataban Sí Una hamaca La hora y choche Ya se me lo mataban Ya se me lo mataban Ya se me lo mataban Y no me lo mataban Ya se me lo mataban Una hamaca Uy Mi mamá Acá yo averigüé que Es como una carne Mira, son madrigueras Son madrigueras Como que aquí viven animales Digo que son zorros o coyotes ¿Qué más puede ser? Bien asustados Todas las vidas que nos encontramos Pues ya te nada de buena ¿Acá tarillado? ¿Qué es eso? Un túnel Creo que hay ratas ¿Un tercero? ¿Un tercero? Pegató, no puedo ponerlo en la cámara